Mi mamá es trabajadora social y trabaja en desarrollo local. Mi papá es ingeniero agrónomo, pero trabaja un montón con comunidades indígenas y recuperación de técnicas ancestrales y toda la cuestión, con mucha ecología también. Entonces yo iba a estudiar ecología, era químico-biólogo. Pero curiosamente toda nuestra generación del Colegio de Químicos Biólogos éramos como unos biólogos súper poéticos. De los biólogos de nosotros, de los químicos biólogos de nosotros, quedaron poquísimos que hicieron biología o que hicieron algún tipo de ciencia. De ahí muchísimos más hicieron teatro, música, audiovisual, o sea, como que nos metimos completamente en otra cosa. Algunos amigos como por ahí tenían cámara, entonces en el colegio ya hicimos como algunos cortos por ahí, así como si había que hacer algún deber, lo tratábamos de hacer en video, grabando ahí como en la plaza de San Golquí, así como algunos dramas ahí. O sea, era como que nos gustaba desde ahí la tecnología, igual con mi amigo el José, súper metidos en la computadora, o sea, desde quinto, cuarto curso, estábamos así como tomando fotos y tripeando en el Photoshop, y me caché así como, ah, el color, ni sé qué, el diseño, no, la tipografía y esto que el otro, y grabando y editando de VHS a VHS, y como que sí se estaba como, nosotros somos la generación que justo estaba viviendo como un destape tecnológico. Como esa frase en la peli de Entre Marx, que a mí siempre se me quedó en la cabeza así, Entre Marx y una mujer desnuda, y esa parte en que dice, yo quiero que pase algo, así, me cachas, así como, tiene que pasar algo, yo quiero que pase algo, y es como, creo que nuestra generación de jóvenes, que estuvo ahí grafiteando y gestionando, y haciendo música, y haciendo como video, como bien se pueda, todo, como con nuestras propias manos, cada vez más estamos entrando en una esfera oficial de cultura, que somos nosotros, y que es la gente, me cachas, y yo creo que eso es súper importante, sentir que puedes movilizar la cultura de alguna manera. ¡Suscríbete al canal!